La solemnidad de la Ascensión en Tierra Santa se celebró el 28 de mayo. Desde la vigilia en la edícula situada en el Monte de los Olivos, la oración de todos los cristianos que celebran esta fiesta unidos. En la fiesta de la visitación de María Isabel, el 31 de mayo, este año la Iglesia de Tierra Santa se detuvo a reflexionar sobre el sentido de la prisa de María, como llamada a anunciar al Señor. Inaugurado en el lago de Tiberiades, el Parque Arqueológico de Magdala, con la dedicación del Centro de Espiritualidad Duquinaldum. Dos semanas después de la visita del Papa Francisco, recogemos el testimonio de dos familias cristianas de Tierra Santa, que se reunieron con el Santo Padre. La visita del patriarca maronita Ray a Jerusalén, Palestina y Galilea, durante y después de la peregrinación del Papa, ha sido una verdadera fiesta popular. Veinte meses a bordo de un Renault 4, un joven francés ha atravesado Oriente Medio, Golfo Pérsico y parte de África, para reunirse con los cristianos de Oriente. Destino final, Jerusalén. La del 2014 ha sido una solemnidad de la Ascensión, marcada por el ecumenismo en la Iglesia de Tierra Santa. Después de la Pascua celebrada simultáneamente, también la fiesta que recuerda la Ascensión de Jesús al Cielo, 40 días después de la Resurrección, ha coincidido en los mismos días para las diversas confesiones cristianas presentes en Jerusalén. Una coincidencia por motivos de calendario, pero que asume un significado especial a pocos días del gran encuentro ecuménico en el Santo Sepulcro entre el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomí I, y el Papa Francisco. Ambos nos han transmitido un mensaje. No debemos detenernos nunca en el camino hacia la unidad de la Iglesia. No debe faltarnos el coraje de superar incluso las dificultades, para poder llegar un día a estar unidos y poder celebrar juntos la Eucaristía. Tras la entrada de los franciscanos y de los peregrinos católicos en el día de la Vigilia de la Ascensión, el resto de confesiones entraron de manera solemne en el lugar que recuerda la subida al Cielo de Cristo. La edícula sobre el Monte de los Olivos y el espacio que la rodea, de propiedad musulmana, se transformó por un día en una gran iglesia al aire libre, rodeada por los campamentos de las diferentes iglesias, entre oraciones de diferentes ritos y momentos de intercambio fraterno. Hoy estamos aquí y como podemos ver, hay un bello clima de amistad y podríamos decir también de fraternidad. Esperamos poderlo celebrarlo bien. Creo que sería un bello gesto que toda la Iglesia reza, que toda la Iglesia confiese al mismo Señor que nos ha salvado, que nos ha dado al Espíritu Santo y que nos ha invitado a todos a ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Ese es su testimonio fino al extremo y confín de la tierra. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Con estas palabras el evangelista Lucas introduce el episodio que explica la visita de María a Isabel. La impaciencia de María por reunirse con su prima, justo después del anuncio del ángel, es la imagen que ha acompañado la Eucaristía solemne en la fiesta de la visitación el 31 de mayo, en el santuario de Ancárem, un suburbio a pocos kilómetros del centro de Jerusalén, vinculado a la memoria de este acontecimiento. La mala impaciencia es la que no sabe dónde se encuentra, no tiene una meta precisa, no tiene un sentido, busca, pero tiene las expectativas equivocadas que no sabe enfocar. La impaciencia positiva, en cambio, es la que ha encontrado algo grande, que quiere compartir y dar a conocer, sin perderse en detalles que pueden hacer perder consistencia a la bella noticia que ha recibido. Durante la celebración en la Iglesia Superior del Santuario Franciscano, cuatro frailes de la custodia de Tierra Santa recibieron el ministerio de lector y uno de ellos de acólito. Pasos importantes en el camino hacia el sacerdocio, bajo la protección de la Virgen María, al término del mes de mayo, que a ella se dedica. El servicio que María cumplió al encontrarse con Isabel, a través de este encuentro que ella hace después del anuncio por parte del ángel, y el mismo servicio que hoy comienza para nosotros. Y ahora, a través de este ministerio de lectorado, inicia un nuevo camino hacia el sacerdocio. Una nueva estrada, versos 8 de la iglesia. En Aincarém, belleza, naturaleza y atmósfera de paz, que contrasta con la confusión de la cercana a Jerusalén, ayudan a entrar en el clima de ese encuentro entre mujeres. María, a la espera de Cristo, e Isabel, embarazada de Juan Bautista, quien preparará el camino al Mesías. Un encuentro que ha generado la más grande profecía de la historia de la salvación, y de la que resulta el canto del Magnificat. Este es el encuentro entre dos mujeres especiales, que ya se conocían, como dice el Evangelio, pero que, a la luz de la palabra de Dios, que han recibido de manera concreta, sobre todo en el caso de la Virgen María, se transforma radicalmente, y su relación no se vincula a cuestiones familiares o pequeñas cuestiones cotidianas, pero estaba iluminada y transformada radicalmente por la palabra de Dios. Transformada radicalmente por la palabra de Dios. Dios nos invita a soñar a lo grande. Así nació el proyecto del Magdala Center, como un sueño que Dios ha querido bendecir. Son palabras del padre Juan Solana. El 28 de mayo se inauguró en Magdala el Parque Arqueológico, y se dedicó el Centro de Espiritualidad Dukin Altum. Una jornada de gran alegría. Felicísimo, veramente. Estoy contentísimo porque después de diez años de grandes trabajos, grandes programaciones, tenemos finalmente la inauguración oficial de Magdala. Es un día muy feliz para mí, pero creo que también para muchas otras personas, para la Iglesia, para los cristianos, porque es un lugar santo del Evangelio que están haciendo hoy. Porque es un lugar santo del Evangelio que están haciendo hoy. Participaron en la inauguración autoridades religiosas y civiles. El patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Fuatual, junto a Monseñor Antonio Franco y al actual delegado apostólico, Monseñor Giuseppe Lazzarotto. Además, el custodio de Tierra Santa, el padre Pierbatista Pizzabala, Monseñor Jacinto Marcuccio, obispo auxiliar para Galilea, y representantes de las iglesias de Tierra Santa. El proyecto nació en 2004 con el objetivo de crear un centro de acogida para peregrinos, a orillas del lago de Tiberiades. Ha sido un largo recorrido, hasta el descubrimiento de una sinagoga del siglo I, en la zona arqueológica del Magdala Center. Es la primera sinagoga del siglo I en el norte, en Galilea. Hablamos de una sinagoga del primer siglo, en el mismo periodo en el que estaba el Templo de Jerusalén. En el interior de la sinagoga tenemos mosaicos, frescos, y las piedras que hablan por primera vez del segundo templo, y de las pinturas en el interior que representan la menorá. Para mí es la excavación más importante del norte, absolutamente increíble. Hemos descubierto una ciudad judía del siglo I, con todos los elementos, mikbés, sinagoga y muchas cosas más. Sabemos también qué hacían aquí, cómo vivían, de qué vivían. Vivían de la pesca, del lago de Galilea y de la agricultura. Era una comunidad muy bella que construyó esta sinagoga para ellos mismos. Y el sitio está vinculado a María Magdalena, porque el nombre de Magdala se ha mantenido durante años. Y sabemos la historia de María Magdalena. Considerando todo esto, creo que es uno de los lugares más importantes para el primer inicio de la cristiandad y del judaísmo, todo junto. El centro se abrirá a los peregrinos que tendrán la posibilidad de visitar el parque arqueológico. Será una gran alegría que puedan venir porque este centro recuerda ante todo la predicación de Jesús en la sinagoga, donde Jesús probablemente predicó. Pero también un lugar que recuerda a las mujeres del Evangelio. Un lugar donde en la Iglesia Nueva hemos tratado de hacer justicia a las mujeres del Evangelio. El complejo acoge el Magdala Institut, dedicado a las mujeres en el Evangelio y en el resto de religiones, y también un centro multimedia que, según el padre Solana, utilizará una tecnología muy avanzada para presentar la vida de Jesús. Después de la inauguración del área arqueológica, Monseñor Tual presidió la celebración eucarística con la dedicación del santuario Dukin Altum, una celebración llena de emoción y de símbolos en uno de los lugares más visitados por los cristianos mencionados en el Evangelio. Son muchos los momentos de la primera peregrinación de Francisco a Tierra Santa que quedarán en la memoria colectiva. Pero el paso de Francisco en la tierra de Jesús quedará marcado e imborrable en la vida de aquellos cristianos que viven en esta tierra y que han tenido la posibilidad de reunirse y dialogar con él. Como Rima y Josef Hasbun, con dos de sus tres hijos y con otras cuatro familias, almorzaron junto al Papa el domingo 25 de mayo en Belén. Rima es una cristiana de Jerusalén, Josef, palestino de Belén. Se casaron hace 20 años, pero todavía no han resuelto sus problemas de reunificación familiar. Los niños serán de Jerusalén y tendrán un documento de identidad de Jerusalén, ya que su madre es de Jerusalén, pero su padre no tiene el mismo derecho que sus hijos. La dificultad es vivir como una familia en Jerusalén a causa de una ley que debía ser temporal, pero que lleva en vigor 12 años. Por ello, estamos casados desde hace 20 años, pero yo todavía no tengo un documento de identidad de Jerusalén. Por ello, fuimos invitados a hablar con su santidad de tantas familias cristianas y musulmanes que viven esta difícil situación. Cuando nos reunimos con el Papa, mi marido habló mucho más que yo. Yo estaba realmente muy emocionada. Creo que le repetí al menos tres veces que le quería, que le queríamos mucho y que mis hijos estaban muy contentos de verlo a nuestro lado. Mike Abel Rabo, de 23 años, almorzó también con el Papa. Mike nació en Palestina, pero sus padres tienen pasaporte israelí. Formalmente, no existe para ninguno de los dos estados. El único certificado que tiene es el de bautismo. Elías y Julieta Bumujor, junto a las gemelas Elizabeth y Isabel, trajeron un testimonio desde Kremisan. Según el plan de construcción del muro de separación, sus terrenos serán atravesados por el muro y ya no podrán acceder a él. Tenemos un terreno de 17.000 metros cuadrados heredado de nuestros abuelos, de padre a hijo hasta nuestra generación, y por ello estamos en contra de cualquier muro. Pedimos respeto por nuestros derechos, porque la paz es la única solución para este conflicto. Durante una hora de vida familiar, Francisco compartió la mesa con los habitantes de Tierra Santa, pero también quiso escuchar sus voces para participar al máximo de su dificultad. El almuerzo fue genial, fue una mezcla. El primer plato era palestino, kibe con hummus, y después el segundo era occidental, asado. Cuando supe que comería con el papá, me puse muy contento. Esta invitación me dio mucha esperanza para construir algo bueno en nuestra vida y también por la paz. Le he visto muy emocionado y muy sorprendido cuando una mujer le ha comentado que desde Gaza no pueden venir a Jerusalén para rezar en el Santo Sepulcro, después de los 35 años. En este momento le he sentido no solamente emocionado, sino en shock. Se puso las manos en el rostro, se cubrió el rostro, y diría que tenía lágrimas en los ojos en ese momento. Otro testimonio duro es el del pequeño Cristian, de tres años, al que el papa quiso saludar era el inicio del encuentro con los religiosos en Getsemaní. Cristian sufre una enfermedad en los dos ojos. Los médicos han tirado la toalla y Cristian ahora no ve nada. El papa preguntó, ¿dónde está el niño? Fue un encuentro muy emocionante. Fue como un sueño llegar hasta aquí y rezar por el papa, porque creo en su plegaria y creo que lo podrá curar en el nombre de Jesucristo. La visita durante una semana del patriarca de Antioquía de los Maronitas, el cardenal Bécara Butros Rai, en Tierra Santa, ha sido una verdadera fiesta popular. Los patriarcas de esta iglesia de rito oriental, en plena comunión con Roma, no visitaban los lugares santos desde hacía 66 años. La de Rai ha sido una visita de naturaleza espiritual y religiosa, con el objetivo de acoger y acompañar al papa Francisco. Ha venido aquí para visitar nuestra tierra santa. Ha ido primero a Amán y después a Belén y a continuación a Jerusalén. En estos tres días ha sembrado alegría y paz en nuestros corazones. Y hemos alzado nuestras oraciones con él, hombres de iglesia y del mundo. En Jerusalén, el patriarca Rai ha participado en el histórico encuentro entre Francisco y Bartolomé. Después del regreso del pontífice al Vaticano, el patriarca continuó su visita pastoral en las parroquias maronitas de Tierra Santa. Algunos momentos significativos de su recorrido fueron el encuentro con los cristianos de Galilea en Cafarnaum, Nazaret, Haifa y Acre y las celebraciones con los fieles de Palestina, a los cuales llevó un mensaje de esperanza para el futuro. La última palabra en la cual creemos, después de que el Señor redimiera el pecado y el mal de los hombres y se reconciliara con el Padre y muriera por nosotros, venciendo el pecado y la muerte, resucitado de entre los muertos y alzado a la gloria celeste. La última palabra es por la paz y no por la guerra. La última palabra después de Cristo es sobre la verdad, no para la falsedad y la mentira. La última palabra es para la justicia, no para la injusticia. Para la fraternidad, para la fraternidad y no para la enemistad. Esta es nuestra gran fe que llevamos en nuestro corazón y esta es una expresión que me habéis dado con vuestro amor. El afecto que me habéis expresado, el Señor ya lo ha alzado hacia sí. Un viaje que ha durado unos 20 meses a bordo de un Renault 4. Desde Francia a través del Líbano, Oriente Medio, Golfo Pérsico y parte de África. 6.000 kilómetros para reunirse con los cristianos de Oriente, con Jerusalén como destino final. Es la primera vez que vengo a Tierra Santa. Tierra Santa es mi destino final desde hace dos años. Soñaba con llegar a Jerusalén. Por eso, estar aquí todavía me cuesta creerlo. Para mí es mejor de lo que pudiera imaginar. En el coche, el mapa de los países que ha atravesado. Un viaje muy especial para realizar. El sueño de conocer a los cristianos de Oriente Medio y llegar a Jerusalén. He visto a los refugiados de Siria y de Irak. Refugiados tanto por el conflicto, ante porque son cristianos. Fue a principios de 2012, cuando supimos que Benedicto XVI, esta vez, iba al Líbano, para la exhortación apostólica. Y así decidí reunirnos con estos cristianos, de los que sabemos tan poco, para ver cuáles son sus historias, sus diferencias, pero también su unión, su liturgia, su fe en el propio ambiente. Viajando simplemente con un buen automóvil, pero también con un bello automóvil. Por ello, mi elección fue este modelo Renault 4. La reacción de las personas era de sorpresa. Me preguntaban, ¿cómo lo has hecho?, explica Vincent. No creían que este automóvil pudiera hacerlo. Pero también con el automóvil estropeado, conseguí salir adelante porque el corazón del automóvil es bueno. En realidad, el coche ha sido pintado para hacerlo más bonito. Fue pintado por un artista francés, Agustín Frisarroche. Fue pintado para atraer un poco de belleza a las personas. La reacción de las personas ha sido muy buena. En todos los países, porque son símbolos sencillos, simplemente habla a las personas. En el viaje, otra bella experiencia, recoger el testimonio de los cristianos reunidos en diferentes países. Este libro es de paz y unidad. El objetivo era coleccionar testimonios, oraciones, poemas, pequeñas impresiones de todos los cristianos que he encontrado a través de todos estos países. Tiene en su interior testimonios de Egipto, Irak, Líbano, de Irán, de Afganistán. Todos esos países en un libro. Todas las denominaciones cristianas están en el interior de este libro, todos juntos. El gran sueño de Vincent es entregar el libro de testimonios al Papa Francisco. Por el momento realiza también otro sueño, contemplar Jerusalén. Según nos explica, el momento más bello es admirarla cuando las luces de la Ciudad Santa comienzan a encenderse. Buen viaje, Vincent. La Ciudad Santa comienzan a encenderse. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.